¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga que seas feliz ¡Feliz! 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 Que la pasen súper feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Que Dios te bendiga por siempre ¡Gracias! 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 Que los cumplas feliz, y que Dios te bendiga, feliz cumpleaños a ti, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, y que Dios te bendiga, feliz cumpleaños a ti. ¡Pato, no, es una torta! ¡Paco, sí, aquí la tengo! ¡Uy, se me cae! ¡Cuidado, Pato! ¡Y vos, Lucas, qué trajiste! ¡Acá traje los globos, vamos a colgarlos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Feliz cumpleaños! En este día, tan especial, quiero desearte lo mejor, darle gracias a Dios por un año más de vida para ti. Son nuestro amigo, y te queremos, ahora vamos a festejar, su cumpleaños, es tu día, todos juntos a cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, y que Dios te bendiga, feliz cumpleaños a ti. ¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años alguien muy especial! ¡Yay! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús. ¡Vamos siempre en Cristo Jesús! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, cumpleaños feliz que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los sigan cumpliendo siempre en Cristo Jesús que los sigan cumpliendo siempre en Cristo Jesús niños todos formados porque vamos a romper la piñata dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo rompe la piñata rompe la piñata rompe la piñata todos formados porque vamos a romper la piñata dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 no le dio quítenle la venda porque sigo yo rompe la piñata rompe la piñata rompe la piñata dale 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 rompe la piñata rompe la piñata rompe la piñata dale 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 rompe la piñata ¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años de alguien muy especial! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús. Cumpleaños feliz, que los deseamos a ti, que el Señor te bendiga. cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús, que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús. Niños, todos formados, porque vamos a romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Todos formados, porque vamos a romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Flopi, apurate que vamos a llegar tarde al cumple ¿Qué estás haciendo? Jugando con la aplicación del patito Juan Está buenísima ¿Dónde la puedo conseguir? En App Store o Google Play ¡Nos vamos a divertir con el patito Juan! ¡Atención, atención, atención! Piper y sus amigos hoy en su cumpleaños se quieren dedicar esta canción En este día tan especial Quiero desear que lo mejor Darle gracias a Dios por un año más Que vida para ti Sos nuestro amigo y te queremos Ahora vamos a festejar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quiero desearte lo mejor Darle gracias a Dios por un año más ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños a ti, que los juntas, feliz, que los juntas, feliz, y que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños a ti. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Es tu cumpleaños, te vamos a cantar. Es tu cumpleaños, vamos a celebrar. Que sean feliz, 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 que los juntas, feliz, 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 que los juntas, feliz, 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 que Dios te bendiga. Que seas feliz, feliz, feliz Que nos juntas feliz, feliz, feliz Que la pases feliz, feliz, feliz Que Dios te bendiga por siempre Es tu cumpleaños que venimos a cantar Ponte las piñatas, queremos dulces ya Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque si no Que seas feliz, feliz, feliz Que nos juntas muy feliz, feliz, feliz Que la pases muy feliz, feliz, feliz Que Dios te bendiga Que seas feliz, feliz, feliz Que nos juntas muy feliz, feliz, feliz Que la pases muy feliz, feliz, feliz Que Dios te bendiga por siempre Floppy, apurate que vamos a llegar tarde al cumple ¿Qué estás haciendo? Jugando con la aplicación del Patito Juan Está buenísima ¿Dónde la puedo conseguir? En App Store o Google Play Nos vamos a divertir con el Patito Juan ¡Atención! 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 Piper y sus amigos hoy en su cumpleaños Se quieren dedicar esta canción En este día tan especial Quiero desearte lo mejor Darle gracias a Dios por un año más de vida para ti ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños a ti, que los cumplan, feliz, que los cumplan, feliz, y que Dios te bendiga, feliz cumpleaños a ti. ¡Pato, no viste la torta! ¡Pato, aquí la tengo! ¡Uy, se me cae! ¡Cuidado, Pato! ¡Y vos, Lucas, qué trajiste! ¡Acá traje los globos! ¡Vamos a colgarlos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Feliz cumpleaños! En este día, tan especial, quiero desearte lo mejor, darle gracias a Dios por un año más de vida para ti. Que los cumplan, feliz, que los cumplan, feliz, y que Dios te bendiga, feliz cumpleaños a ti. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. ¡Dale, dale, dale, rompe la piñata! ¡Dale, dale, dale, rompe la piñata! Todos formados porque vamos a romper la piñata Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Rompe la piñata, rompe la piñata, dale, dale, rompe la piñata Rompe la piñata, rompe la piñata Dale, 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 rompe la piñata